La fe cristiana se basa en que el fundador resucitó, de ahí cualquier otra usted va incluso a poder visitar a Mahoma en la Meca, allá el centro de donde está la tumba de él. Y ahí está la tumba donde muchos veneran. Usted encuentra también a Buda, el fundador del budismo que dijo muchas enseñanzas y entre comillas mucha sabiduría, pero no es una sabiduría completa, sino que muy relativa. Vemos el fundador de los mormones, José Smith, también él murió y no resucitó. Vemos el fundador de aquellos que falsamente se autoproclaman testigos de Jehová, que su fundador es Russell o se les llama también Russellitas, también ellos pueden ver que su líder murió. En cambio la fe cristiana tiene una base inconmovible porque es la piedra inconmovible y este es Jesucristo mismo y no solamente lo sabemos porque, Oh bueno es que en la iglesia dicen que si resucitó porque hoy quiero hablarles de la importancia no solamente de entenderlo intelectualmente, sino de haber experimentado este Cristo resucitado en la vida individual de cada creyente. Es sumamente importante porque, porque ya sabemos que esto es una realidad y si queremos comprobarlo hay para comprobarlo. Me encanta una historia acerca de un maestro de la Universidad de Harvard que enseñaba mucho acerca de leyes y él se perfeccionó mucho y sus libros hasta hoy en día son como uno de los mejores para en el trato, en el trato de las evidencias, entonces en abogacía es sumamente importante el trato de las evidencias y este hombre escribió varios libros pero en una ocasión un alumno lo retó y le dijo Comprueba, compruebe que la resurrección no tiene suficiente evidencia para ser verdadera y él empezó a investigar, investigar, investigar hasta llegar al punto que él dijo la resurrección, esto que los cristianos creen tiene más evidencia que cualquier otro caso en el mundo. Y ese día él cuando se da cuenta, él siendo gnóstico para ese entonces cuando él se da cuenta que Jesucristo Jesucristo verdaderamente era y fue y es quien proclamó ser y que no habían evidencias que no comprobaran una y otra y otra vez que esto fue algo real y él quedó acorralado por Dios Y él solamente tuvo que entregar su vida a Cristo y él entrega su vida a Cristo y es una de las maneras que Dios usa para traer a hombres a él La base, la base de la fe cristiana, la base de la fe cristiana se centra en la resurrección del Hijo de Dios Hechos capítulo 2, quiero que vayamos a Hechos 2.32 Y dice la palabra del Señor A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Miren esta es una predicación, esto es parte de una predicación y siempre lleva la predicación apostólica siempre lleva impregnada la resurrección del Hijo de Dios Vemos que la resurrección es el principio fundamental del trato de Dios con la humanidad Del trato donde la gracia es derramada es por causa de la resurrección Si la resurrección no hubiese acontecido estamos todos perdiendo el tiempo aquí Pero porque si aconteció sabemos que nuestra fe no está basada en cuentos No está basada en teorías No está basada en términos humanos Sino que hay una comprobación por medio de una experiencia que cada uno puede experimentar Cada uno puede vivir El unquido, el enviado de Dios, el mensajero del cielo La comprobación, aquí la predicación apostólica Llevaba para comprobar a los judíos De que Jesús era el Hijo de Dios Era el Hijo de Dios La profecía en el libro de Isaías que usted encuentra en el capítulo 53 Fue dada 700 años antes cuando viene Cristo en él se cumple esa profecía enteramente Y se cumple a tal perfección que algunos creen que Isaías escribió después de que Jesús vino Porque hay una exactitud, hay una precisión de tiempos, de palabras, de acontecimientos, de sucesos Todo fue encarnado en el Hijo de Dios Isaías capítulo 53 Vemos el sufrimiento del Cordero Vemos el sufrimiento de él como él vino A la humanidad Porque existía un caso legal En contra de cada uno de nosotros Un caso en el cual Nosotros habíamos Habíamos caído En condenación Por causa del pecado Y cuando Eva come del pecado Adán come del pecado La desobediencia Entra y pasa Y ese ADN, esa genética Viene en el mundo Vienen las personas A un niño no se le enseña A hacer berrinches A mentir No usted como papá Yo creo que nunca ha hecho un berrinche Enfrente de su hijo para que diga Entonces el hijo aprendió del papá O si ¿Verdad que no? Ya lo trae Por causa de eso Hay una cuenta Hay un expediente Delante de Dios Y está abierto Donde cada pecado Que el ser humano hace Comete Piensa Está registrado Por lo tanto Lo que se hace en la luz En la oscuridad Lo que se hace en cualquier lado Está registrado Está registrado Y ese pecado Inhabilita al hombre De ir al cielo Y le habilita Para ir al infierno ¿Por qué? Porque la paga del pecado Es muerte El hombre no puede conocer La vida Que es verdaderamente Lo que es verdaderamente vivir Porque vive en pecado Y el pecado Es haber transgredido La ley de Dios Es haber roto sus leyes Y nadie podría Presentar pruebas Delante de Dios Para decir Señor mira Yo soy muy bueno Llévame al cielo Nadie Todos Totalmente Condenados Condenados Condenación Estábamos bajo La maldición De la ley Dice la Biblia ¿Y qué significa Maldición? ¿Qué significa Ser maldito? Destinado A destrucción ¿Y por qué Destinado a destrucción? Porque no hay salvación No hay Cristo En su vida Las profecías Decían Que Cristo Iba a venir Y el último profeta Que habló Acerca del Mesías Fue Juan El Bautista El que prepara El camino Y fue El profeta Que le dio O le preparó El camino Y entra Cristo El primo Primo de Jesús Entonces Cristo viene Y toma El pecado De la humanidad Toma Esos expedientes Toma Todo el peso Esa cantidad Infinita De pecados Y él En la cruz Libra Un caso Legal En contra De la humanidad Y la raza Humana Y en la cruz Él vence La misma Muerte Y cuando Vence La misma Muerte Los que están Con él También Asimismo Vencen Esa muerte Y cuando Alguien Viene A Cristo Denle un fuerte Aplauso Al Señor Y cuando Alguien Viene A Cristo Es como Que Entra En lo que Cristo Hizo El bautismo Es la Identificación Con Cristo Muerte Al pecado Resucitado A una Nueva Vida Las aguas Del bautismo También son Llamadas Las aguas De la muerte ¿Por qué? Porque el viejo Hombre Es sepultado Y es lo que Cristo Hizo El derecho Que la muerte Tenía Sobre cada Uno de Nosotros El día Que Cristo Murió Fue quitado De las manos De la muerte Antes De la Resurrección Jesús Tuvo Cuatro Encuentros Con la Muerte Uno de Ellos Es la Resurrección De la Hija De Jairo La Muerte Dos Lázaro Él Resucita Lázaro Y luego Otros Dos Jesús Tiene Encuentros Con la Muerte Pero Este Encuentro Con la Muerte Iba A ser Definitivo Y de Una Vez Por Todas Porque El Aguijón De la Muerte Iba A ser Quitado Lázaro Lázaro